Hola que tal amigos, amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Ulches, ingeniera de sistemas administradora del portal educativo www.info.yayate.ga les da la bienvenida. En este espacio vamos a hablar del tema de una solución práctica para access en la cual, bueno solución práctica con access más bien, en la cual un propósito que se concibe acá darle su solución es la siguiente. Vemos el caso por este ejemplo así, un cliente tiene una tabla y la tabla tiene un campo que es tipo dato número, guarda números que traen códigos, unos tienen tres dígitos, otros tienen dos dígitos, otros no tienen dígitos, otros tienen un dígito, otros tienen los cuatro dígitos. Nuestro cliente solicita que esos números al presentarse en un formulario se presenten con ceros a la izquierda, si son cuatro, ninguno, si son tres o no cero a la izquierda, si son dos dígitos con dos ceros a la izquierda y si son, y si es un dígito con tres ceros a la izquierda y si no tienen nada, cuatro ceros. Pero ya tenemos lo siguiente, una tabla que ya tiene cualquier cantidad de registros, vamos a hablar de 400 registros. El dilema siguiente es, ¿tenemos que hacerle eso uno a uno? Y si no tuviéramos 400, si no tuviéramos 10 mil o 100 mil, tendríamos que hacerle eso uno a uno. Bueno, acá viene la solución práctica, hablar del método DAO. Para confrontar el método DAO y sellar un poquito acá el tema, la solución está en definir una longitud del campo que tiene la información. En este caso, es el código. Debe establecer una longitud del dato que tiene allí dentro. Si la longitud marca cero, hace tal cosa. Si marca uno, tal cosa. Si hace dos, tal cosa. Tres, tal cosa. Cuatro, tal cosa. Pero como tendrá que recorrer toda la tabla, irle aplicando a cada uno ese proceso, entonces ahí viene la razón de establecer un método DAO. Bien, entonces aquí tenemos un formulario que se llama FRM AC0. Clip derecho, vista y señal. Tenemos aquí algo que dice actualizar el código del banco y actualizar el código de la sucursal. Vamos a mirar el código de estos elementos. Bien, ahí vamos a mirarlo. Vamos aquí a concentrarnos en el proceso. Bueno, el método DAO está diseñado para que de una manera rápida y directa pueda activar la base de datos, pueda abrir una tabla, internamente pueda recorrer en esa tabla registro a registro y va analizando con función al análisis que va haciendo, va haciendo inmediatamente los cambios según lo que el usuario indique. Entonces vamos a tomar el siguiente detalle. Vamos a ir explicando la línea por línea. Bueno, entonces, la primera línea es declarar una variable privada. Vamos a ponerle DB1 asDAO.database. La segunda línea, din rs1 asDAO.recordset. Recordset es la tabla que se va a abrir. Luego, din dato dc o asinteger. Esta variable privada lo que hace es guardar el dato que captura del campo, un campo tipo dato numérico, que se llama código banco. Lo guarda ahí en esa variable. Luego dice din rta dato as string. Este lo que hace es guardar lo que ya hace de conversión del otro campo, que es el de tipo dato número. Entonces, convertido en todos los detalles, lo va a guardar en rta dato. Paso siguiente. Línea. set db1 igual que uran db. Esa es una expresión normal, genérica, que se da diciendo que va a utilizar actualmente la base de datos, que está definida como db1. set rs1 está diciendo actívese el record set llamado rs1. Entonces, acá rs1 es una variable, ¿no? De tipo DAO.recordset. Entonces, ¿qué es lo que va a guardar en DAO.recordset? El camino de la tabla que tiene que utilizar para el proceso que tiene que realizar. db1.openRecordset, entre paréntesis, entre comillas dobles, y el nombre de la tabla. En este caso se llama emisocio.bso. Bueno. Siguiente línea. rs1.moviefirst. ¿Qué es lo que dice acá? Muévase al primer registro. Siguiente línea. Va a empezar un ciclo de tipo indeterminado. Bucle indeterminado. Con dwileynot. Entonces, dwileynot.rs1.eof. Donde eof significa mientras no sea fin de archivo. Y el not es mientras no sea fin de archivo. ¿Sí? O sea, mientras la tabla que estoy mencionando, que se llama emisocio banco, mientras no llegue a su final, está haciendo todo el proceso. Bueno, entonces sigue la siguiente línea después del dwileynot. rs1.edit. El término edit es para editar el registro. Es decir, pararse en el registro, actuar tomando los datos pertinentes y alojando información en las variables privadas que se encuentran declaradas en el proceso. Como en este caso, dato banco y rta dato. Entonces, en dato banco, ¿qué es lo que va a guardar? Esta expresión que se llama así. ¿Qué es len? En access len es activar la longitud de una expresión. O en otras palabras, la longitud de un campo. Lo que contenga dentro del campo, él lo toma. Si es un campo alfanumérico, él lo que hace es contar los dígitos que se encuentran escritos allá. Si es un tipo de dato número, él lo que hace es contar los datos que están allá escritos en ese campo. Si es un número, entonces, ¿cuántas cifras? Dos, tres, cuatro, cinco, seis cifras. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hace el len es tomar la longitud. Pero abre un paréntesis y pone ANZ. ¿Qué es ANZ? Si hay un valor nulo, es decir, donde no haya escrito nada, entonces, aún así, él pone un cero. Entonces, lee el abre paréntesis de ANZ, abre paréntesis, RS1. Símbolo, exclamación. Luego el corchete y luego cot, espacio, banco, cierre, corcheta, cierre, paréntesis, cierre, paréntesis. ¿Por qué así? Porque el campo que yo estoy trabajando es un campo que es una expresión que tiene dos nombres, ¿no? O sea, separado, o sea, tiene un espacio entre lo uno y lo otro. Entonces, cuando es así, si yo le pusiera solamente cot, espacio, banco, tal vez no me da. Entonces, tengo que encerrarlo entre corchetes para definirle al sistema que eso es una expresión o que ese es el nombre que tiene el campo que yo voy a trabajar y punto. RTA, dato igual. Aquí ya viene y simplemente se guarda el dato que en este caso es el valor, el valor de el campo. El 1, lo que estaba diciendo es aloja un valor. Lo que dio como longitud es el campo. Si dio 4, si dio 3, si dio 2, si dio 1, si dio 0, es el numerito, es el que lo aloja el dato de CO. Y lo otro es el contenido. el contenido. si por ejemplo dice 139, pues ese 139 queda alojado ahí en RTA, datos. Punto. Seguimos con la línea. Entonces, resulta que como yo tengo que estimar, definirle al sistema los casos los casos que tienen que ver con la longitud. Entonces, yo digo, cuando la longitud sea 0, haga tal cosa. Cuando la longitud sea 1, tal cosa. 2, tal cosa. 3, tal cosa. 4, tal cosa. Entonces, cuando la longitud es en 0, entonces, ¿cómo viene a quedar así? Hay un campo donde debe depositarse el resultado de esa operación. se llama con 0, B, C, O. ¿Sí? Ese es el campo así. Es alfanumérico. Alfanumérico porque ahí vamos a guardar ceros y un número a la derecha y ceros a la izquierda. Pero depende el número. Si el número tiene 3 dígitos, pues con un 0. Si tiene 2 dígitos, con 2 ceros. Si tiene 1 dígito, con 3 ceros. Y si no tiene nada, 4 ceros. Y si tiene 4, pues no se le pone ningún 0. Entonces, viene así. RS1, símbolo, exclamación, con 0, B, C, o punto value, igual, entre comillas, 4 ceros. ¿Por qué eso? Porque el caso, cuando dice, cuando el caso sea igual a 0. Pero, ¿qué estamos en este momento validando? Activamos un select case con el nombre de la variable privada que se llama dato VCO. Dato VCO guarda valores que pueden ser cambiantes, Pueden haber, digamos, datos como 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, dependiendo de lo que contenga, así mismo, ahí toma rumbo en lectura a utilizar el caso que le corresponde. Entonces, en este caso, caso, entre comillas 0, lo que va a hacer es coger y estimar, establecer la expresión siguiente, ejecutar la expresión siguiente que dice así, RDC1, símbolo de exclamación, con 0, VCO punto value, igual entre comillas, 4 ceros. Eso va a suceder cuando eso vale 0. Cuando vale 1, entonces, RDC1, símbolo de exclamación, con 0, VCO punto value, igual entre comillas, 3 ceritos, luego un espacio, luego el símbolo de concatenación, que ya sabemos qué es, y luego sigue la expresión siguiente. Una expresión que yo publiqué hace mucho rato, en una de las soluciones prácticas del año 2017, que era Ltrin, abre paréntesis, Rtrin, abre paréntesis, y ahí, entonces, ponemos a Rtadato, ¿sí? Es decir, Rtadato ya está convertido de tipo dato número a tipo dato alfanumérico, por medio de, 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 del string, ¿no? Str, ¿no? Correcto, del Str. Entonces, ahí lo asume, ¿no es cierto? Lo asume, y simplemente lo va a depositar allá, y le agrega la información. Entonces, Ltrin, Rtrin, lo que hace es como recortar, como quitarle esa información allí para que pueda trabajar mejor. Entonces, guarda el dato con los tres ceritos, y, eh, apunta a ese campo. Cuando es dos, entonces simplemente, dos dígitos, o sea, dos ceros, y la información. Y cuando son tres, un cero, y la información. Y cuando no sea nada, entonces simplemente, lo que hay allá. Entonces, en este caso, lo que ha hecho es simplemente convertir ese valor, y le ha quitado lo que le sobra a la izquierda, y le ha unido los ceritos, dependiendo del caso. Una vez termina todo eso, termina en select, y rs1.ad, lo que hace es actualizar el dato. Y después, rs1.moving.es, significa mueva al próximo. El loop, se mantiene ahí, presente, porque ese loop solamente, actuará cuando encuentre, que el final llegó. Mientras el final no llegue, pues sigue ahí, en bucle, ¿no? Cuando llega al final, entonces dice, rs1.clos, o sea, cierra la tabla, y después dice, c espacio, rs1.nothing, es para, simplemente decirle, que limpie. Y por último, un mensaje, que dice así, msgboss, entre comillas, finalizó el proceso, actualización, código banco. Cierra comillas, coma, BB information, cierra comillas, y entre comillas, el nombre de, la barra de título, de esa ventana emergente, que se llama, aviso aplicación. Y punto ahí, terminó. Eso, para el caso, del código del banco. Y algo muy similar, para el caso del código de la sucursal, son muy parecidos los casos, la única diferencia, es que cambia el nombre del campo, que ya no sería, código banco, sino código sucursal. Pero lo demás, todo es igualito. La intención era decirles a ustedes, de qué trata el DIN, ¿no es cierto? Y, y de cómo se arma, el método dado, para este procedimiento. Bien. Ahora, mucha atención. Voy a salir acá. Voy a correr esta información acá. Se entiende que, por ejemplo, acá, voy a hacer aquí un clic, voy a guardar, voy a decirle aquí clic, y voy a decirle lista formulario. Cuando yo corro aquí, donde dice actualizar el código de banco, al darle un clic, él le hizo, pero a mí, eso fue rápido. ¿Sí? Y lo mismo el de la sucursal, también lo hizo rápido. Pero, la cuestión está, es en que, simplemente, voy a mirar una tabla. Entonces, acá tenemos una tablita. Un número cualquiera, y, y tenemos simplemente, un código banco, 3191. Y acá, donde dice, con cero banco, dice 3191. Pero, usted ve cómo está el dato acá. Acá está alineado a la derecha, acá está alineado a la izquierda. ¿Cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro? Que este es tipo de dato número, y este es tipo de dato alfanumérico. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con el caso de, un código banco, que se encuentra con, no cuatro dígitos, sino con tres dígitos? Vamos por aquí, bajando, bajando, bajando. Aquí. Por ejemplo, este. Este dice 49, pero mire lo que pasó acá. Aquí quedó 0049. Este que dice 182, ¿cómo quedó acá? 0, 182. Y así sencillamente. Si vamos bajando más abajo, por acá miramos el 3, por ejemplo, acá dice 003. ¿Ve? Y, por ejemplo, los que están en blanco, entonces dice simplemente 4 ceros. Esa es la razón sencilla. Bueno, es muy útil, por ejemplo, cuando usted tiene ese dilema, porque muy seguramente, a usted se lo van a, se lo van a preguntar. Muy seguramente, alguna vez alguien se lo va a preguntar. Oye, ¿cómo hago para ponerle los ceros a la izquierda a un número? Usted tiene un tipo de dato número, pero necesita ponerle ceros a la izquierda. ¿Cómo lo hace? Entonces, si usted ya tiene una, una tabla con muchos datos, hacerlo uno por uno, sería tedioso. Entonces, recurra al método DAO. Bueno, mis amigos, entonces, hasta aquí, ya, queda explicada la situación. Muchas gracias, y espero que esta solución práctica, haya sido de utilidad para ustedes. Continúen con su trabajo, mejorando, haciendo buenas aplicaciones, y todo eso. Cualquier duda que yo tenga, cualquier, eh, nuevo conocimiento que yo adquiera, no dudaré inmediatamente, publicarlo, y darles a conocer a ustedes el detalle. Muchas gracias, y con ustedes estuvo aquí Sandra Liliana Yaya Wiches. Hasta pronto.